Gracias a todos por estar aquí. Estoy muy emocionada de lo que estamos haciendo en Chulavista y hoy iniciamos la construcción de nuestro primer refugio de transición para personas sin hogar. En un intento de dar respuesta a una preocupación creciente por las personas sin hogar, se llevará a cabo la construcción de un nuevo refugio para personas en situación de calle en la ciudad de Chulavista. La instalación proporcionará 66 espacios de vivienda temporal con una capacidad de hasta 200 personas, parejas o familias con acceso a alimento, servicios de salud, conectarlos con oportunidades de empleo y apoyarlos en conseguir un hogar permanente. Este es un movimiento sustancial para ayudar a personas sin hogar. Es el primer refugio de transición en la ciudad de Chulavista y estamos emocionados de poder ayudarles porque beneficiará a personas vulnerables y también protegerá a nuestros residentes. Alrededor de 700 personas viven en situación de calle en la ciudad de Chulavista y debido a que las rentas en la localidad son muy altas, las posibilidades de salir adelante son más limitadas. Ser homeless no es un crimen y el personal del departamento de policía trabaja arduamente con más asociaciones y organizaciones para ofrecer una vida más digna a los más necesitados. La comunidad de Chulavista con mucho entusiasmo dará vida a este proyecto para que las personas en situación de calle puedan obtener un hogar y un techo. Nos vamos a involucrar todos. Este refugio temporal, ubicado en la calle 205 con 27 de Chulavista, incluye la instalación de baños, duchas, lavandería, dos salones de usos múltiples y serán unidades de vivienda que puedan resguardar a una familia de hasta cuatro miembros. Es algo que la comunidad hoy en día se necesita. Hay demasiadas personas sin hogares en la ciudad. También habrá seguridad monitoreada las 24 horas del día y operará en conjunto con el departamento de policía de Chulavista. Se necesita mucha gente para hacer posible este refugio, así que quiero reconocer algunos de ellos y sus esfuerzos de liderazgo. Mencionan que cualquier persona puede sumarse a esta iniciativa por medio de donativos o también apoyar de manera voluntaria en las distintas actividades para asistir a los refugiados. Se espera que la construcción concluya a finales del otoño para el Día de Gracias. Para KZY Noticias, Elizabeth Baca.